Educación Inicial Serie Mi Identidad Personal ¿Cómo soy yo? ¿Cómo eres tú? A jugar ¡Hola! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde jugaremos y nos divertiremos mucho. ¿Les gustaría? Muy bien, ¿con qué vamos a jugar? Vamos a jugar con los movimientos de nuestro cuerpo. ¡Miren! ¿Vieron? Pero esperen. Oye Lady, tengo una pregunta para ti. ¿Qué opinas del juego? Cuéntame, ¿de qué se trata el juego? Bien, pero no piensen que es muy difícil porque seguro se van a divertir y les va a gustar mucho. Los movimientos son muy fáciles. ¡Empecemos! Pero esperen. Presten atención porque voy a explicarles el juego. Cuando yo haga la seña de gordo, así... Ustedes niños y Lady deberán subirse encima de una silla. Miren, así. ¿Sí? ¿Listo? Veamos. ¡Ah, ya! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bien! Lo segundo que vamos a hacer es que cuando haga la seña de flaco... Así... Lady, ¿y ustedes? Para jugar, deberán pasar por debajo de la silla. Miren, así. Sí, veamos cómo. ¡Ah, ya! ¡Así! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! Los niños lo hicieron muy bien. ¡Felicitaciones! El tercer movimiento del juego consiste en lo siguiente. Cuando yo haga la seña de alto... Ustedes y Lady van a hacer lo siguiente. Deberán rodear la silla. Miren, así. Los veo. Así. ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Cuarto. Ahora, cuando yo haga la seña de bajo... Ustedes y Lady, ¿qué harán? No van a hacer ningún movimiento. Se van a quedar como estatuas. Miren, así. ¡Adelante! ¡Listo! ¡Así es! ¡Lady, te veías muy asustada como estatua! Tranquila. Solo debías quedarte quieta. ¡Juguemos! Voy a decir... ¡Alto! Quiero ver qué hacen. Así. ¡Lady, te confundiste, Lady! Los niños lo hicieron muy bien. Comprendieron el juego. Te voy a explicar. Tienes que subirte encima de la silla cuando yo haga la seña de gordo. Pero tranquila. No. Entonces, ¿qué era? Repasemos nuevamente para que no lo olviden. ¿Listo? ¡Perfecto! La primera seña es gordo. Ahí deberán subirse encima de la silla. La segunda seña era... ¡Ah, sí! ¡Flaco! Aquí deberán pasar por debajo de la silla. ¡Miren! ¡Perfecto! La tercera seña es alto. El movimiento que deben realizar es rodear la silla. ¡Espero que lo estén memorizando! ¡Muy bien! La cuarta seña es bajo. Aquí deberán quedarse como estatuas. Pueden quedar en cualquier posición. Lo importante es que se queden muy quietos. ¡Perfecto! ¡Listo! Espero que se lo hayan memorizado. Ahora voy a empezar a hacer las señas y ustedes harán el movimiento. ¿De acuerdo? La primera seña es gordo. A ver... ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Listo! Ahora voy a hacer otra seña. ¡Atentos a la seña! ¡Alto! ¡Adelante! ¿Qué van a hacer? ¡Bien! Mmm... ¡Te demoraste mucho rodeando la silla! ¡Tienes que hacerlo mucho más rápido! ¿De acuerdo? ¡Listo! ¡Muy bien! Ahora haré otra seña. ¡Miren! ¡Bajo! ¡Quiero verlos! ¡Ok! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Ahora vamos con otra seña ¡Flaco! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Perfecto! ¡Miren esta otra seña! ¡Bordo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Flaco! ¡Ah! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bajo! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gordo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Súper bien! ¡Alto! ¡Ah! ¡Ya! ¡Hasta pronto! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Estoy muy contento! ¡Lady! ¡Lo hiciste súper bien! ¡Te ganaste 10 estrellas! ¡Felicitaciones! Y a todos los niños ¡Espero que se hayan divertido y pasado bien! Bueno, hemos finalizado ¡Así que niños! ¡Niños! ¡Los invito a recordar estas señas! ¡Gordo! ¡Flaco! ¡Alto! ¡Y bajo! ¡Además! ¡Pueden hacer este juego con sus papitos! ¡Compartan con ellos! ¡Y diviértanse! ¡Qué bien! ¡Sigan viendo nuestros próximos videos Para poder compartir juntos Y no olviden lo que aprendimos en este juego En los próximos videos hablaremos de esto Y compartiremos más actividades Bueno, ya terminamos ¡Perfecto! ¡Lady! ¿Vamos a jugar? ¡Sí! ¡Bien! ¡Adiós niños! ¡Un abrazo enorme! ¡Bien!